Hablemos de la caja de herramientas IP o AM. Ping y Traceroute son las herramientas más frecuentemente utilizadas en esta caja de herramientas. Probablemente las familiarizaron con ellos hace muchos años y las usan muchas veces por día. Pero esta presentación les va a contar qué es lo que hacen, cómo, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer y lo más importante es cómo los podemos mejorar. Comencemos. Comencemos con Ping. En primer lugar, ¿qué hace? Aprueba la vivacidad de una interfaz alcanzable. Ustedes escriben en la consola Ping y la dirección de la red y les dice que se puede alcanzar y que está viva. También, por defecto, les dice que el nodo está vivo. Ahora, hablemos un poco de cómo funciona. Cuando ustedes envían un ping del nodo que sondea, ustedes mandan un mensaje ICMP Echo a la interfaz sondeada y esto envía un mensaje de respuesta ICMP Echo y algunas notas. Bueno, el Echo puede ingresar al nodo que está sondeado a través de cualquiera de las interfaces, pero tal vez no la que ustedes están sondeando. La respuesta puede dejar el nodo en cualquiera de sus interfaces. O sea, que no hay ninguna garantía que Ping, de hecho, ejerza la interfaz que ustedes están sondeando. El mensaje tal vez ha reingresado a una interfaz diferente e incluso puede haber salido por una interfaz diferente. Hay algunas cosas que Ping simplemente no puede hacer. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen muchas interfaces en el nodo y algunas no se pueden alcanzar, son menos que alcanzables. Digamos que tienen dos interfaces. Una tiene una dirección pública que ustedes pueden alcanzar. La otra tiene una dirección sin números, no numerada, o tal vez un link local de IPv6 o cualquier interfaz que ustedes no puedan alcanzar con esa sonda. Entonces, no pueden sondear esa interfaz. Entonces, digamos que por un minuto que ustedes están tratando de hacer un ping a un router y tiene una dirección loopback que es direccionable públicamente. Ustedes pueden alcanzarlo, pero ustedes no pueden hacer ping con las otras interfaces. Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Creamos un mensaje de solicitud de eco ampliado de ICMP. El nodo que está haciendo el sondeo envía ese mensaje a una interfaz proxy y esto identifica la interfaz que está siendo sondeada. De manera que, volviendo a nuestro ejemplo, vamos a enviar una solicitud de eco ampliado a esa interfaz loopback y a la que es alcanzable. Pero la solicitud ampliada tiene otra información también que dice, yo no estoy preguntando por el estatus de el loopback, no estoy preguntando por el estado de la interfaz a la que le mandé este mensaje. Lo que estoy preguntando es el estado de otra interfaz todavía. Tal vez una interfaz de Ethernet que no es numerada. La interfaz proxy envía un mensaje de respuesta a eco ICMP extendido al nodo sondeado y se fija si está viva esa interfaz. Veamos un ejemplo aquí. La máquina de NIC es la interfaz que está sondeando. Envía un mensaje de solicitud de eco ICMP y ese mensaje está dirigido a la interfaz 2, pero tiene otra información además. La solicitud de eco está preguntando, ¿cómo está interfaz 3? El nodo pasa el mensaje y contesta también a través de interfaz 2 que interfaz 3 está funcionando. Algunas notas sobre cómo funciona esto. Este ping extendido. La interfaz proxy puede ser diferente de la interfaz sondeada y de hecho prácticamente siempre lo es. Entonces, la interfaz proxy se debe poder tener que alcanzar desde el nodo que está sondeando. En el ejemplo que dimos era la interfaz de lupa que se debe tener que poder alcanzar por el nodo que está sondeando. Y la interfaz proxy debe residir en uno de los siguientes o en el mismo nodo que la interfaz sondeada o puede estar directamente conectado con la interfaz sondeada también. Y aquí tienen ustedes un ejemplo. Enviamos un ping y el menos 4 quiere decir, este es un ping y estamos identificando la interfaz sondeada por nombre que es G de 0, 0, 0 y estamos mandando ese ping por 10.0.1.28. No estamos preguntando cómo puede ser que este, quién es 10.0.1.28. Lo que estamos preguntando es cómo es la interfaz con el nombre G de 0, 0, 0, 0 que co-reside con la otra y recibimos una respuesta de que está funcionando. Hay algunas consideraciones de seguridad. Esto no está habilitado por defecto, tiene que estar habilitado de manera explícita. Por lo general, hay que poner una lista de acceso, de control de acceso. Esto solo se acepta de nodos que proceden del mismo dominio o del centro de cooperación de la red. Tenemos algunas implementaciones sobre esto. Está en Junos 20.3 R1. También en el Linux Kernel 5.13. Va a estar en Linux IP Utils Ping pronto. Esto está en proceso. Ya está en Wireshark. Y también hay uno que está en proceso en TCP Dump. Y habiendo dicho eso, le voy a pasar la palabra a mi colega para que hable sobre Traceroute. Gracias, Ron. Vamos a compartir las mismas diapositivas. Dime cuándo quieres que siga a la siguiente. Hay como un problema con la transmisión. Perdón. Hola. Hola. Hay interferencia en el sonido. Perdón. Perdón. Vamos a hablar sobre qué hace Traceroute, qué hace físicamente. Estamos tratando de hacer el probing de la fuente. Pido disculpas, pero hay un problema con el audio. Perdón. Hola, Gopi. Disculpa que te interrumpa, pero estamos teniendo una falla con tu conexión. ¿Te escuchamos mal? Gopi, I think she said in English that your audio is breaking up. Are you working or not? Digo, seguimos escuchando entrecortado. Tal vez, si puedes de repente realizar la presentación con la cámara apagada. O quizás es el micrófono. No, no escuchamos claro. Hay mucha interrupción. How about Ron? Are you able to hear me? Yes. Gopi, if you'd like, I'll do the presentation for you. It's fine. Si quieres, yo hago la presentación por ti. Pido disculpas, Gopi. Ahora, ¿qué es lo que hace Traceout? Descubre el path entre la fuente y el destino y lo hace obteniendo feedback de cada uno de los nodos en el delivery path, haciendo una interfaz de probing entre la interfaz de destino y luego identifica los nodos a lo largo de ese path de entrega. Vamos a ver cómo funciona. Un nodo que está haciendo el sondeo envía una serie de paquetes de UDP a una interfaz de destino. Establece el TTL A1 en el primer paquete para que expira en el primer nodo a lo largo del delivery path. Luego incrementa el TTL en cada uno de los subsecuentes para que expira en el siguiente nodo a lo largo del delivery path. Cuando un paquete expira, ese nodo envía un ICMP, un mensaje de ICMP que expiró a ese nodo. Ahora vamos a ver unas notas NERS sobre Traceout. Con respecto a los mensajes de UDP de sondeo del primer paquete, por defecto establece el destino de UDP al puerto 33434 e incrementa el puerto de destino UDP en cada paquete subsecuente. Eso permite establecer el matcheo entre las pruebas y las respuestas. Con respecto al mensaje de tiempo expirado de ICMP, la dirección fuente en ese mensaje que expiró tal vez no identifica la interfaz en el cual llegó el sondeo de UDP. Y si era IPv4, entonces identifica la interfaz a través del cual el mensaje de ICMP partió del nodo que reportó. Pero tal vez no sea la misma interfaz de que llegó. Y en muchos casos, de hecho, ni siquiera no es la misma interfaz. En el caso de IPv6, es complicado. A veces es lo mismo que en IPv4 y en otras ocasiones trata de dar más información precisa sobre la dirección de origen. Y depende de la implementación. No se sabe qué representa esa fuente. Sabe qué es un nodo y una interfaz en el nodo que reporta, pero no se sabe exactamente cuál nodo. De manera que, ¿cómo podemos solucionar esto? Lo que realmente queremos hacer es identificar las interfaces a lo largo del path de entrega. Aquí dejamos encambiado el mensaje de sondeo de UDP. Eso siempre es así. Y luego extendemos el mensaje de TimeExpert de ICMP para que incluya información adicional. Esto incluye la interfaz sobre la cual llegó el mensaje UDP probe, la interfaz a través del cual el mensaje se hubiera ruteado si no hubiera expirado el DTL y los atributos de esas interfaces. Por ejemplo, el nombre, la dirección IP y el MTU. Y acá tenemos un ejemplo del uso. Y Gopi escribió este mensaje, estos datos. Se envía un traceroute, 3333, solicitando extensiones. De hecho, lo que significa extensión es que va a obtener la extensión de una forma u otra. Y luego recibe una respuesta del nodo 1. Esta es la parte de la respuesta que están acostumbrados a ver. Pero también verán la interfaz recibida, que era ET000.0.0. La dirección es 1002 y es MTU. Y el MTU es 1500. Y el MTU es 1500. Y el cliente. El interfaz, el forwarding interface. Que es ET0020, que parece estar del otro lado de la interfaz. A quién se lo están enviando. Y Gopi, capaz que puedes ayudarme aquí. Y tal vez expliques la diversión entre forwarding interface y next hop. A ver si sale. El forwarding interface es aquella que la sonda proporciona la información y el next hop, ven la diferencia en la dirección IP 002, es el next hop que envía. Así que lo reenvía, le hace forwarding a través de ET 002 al next hop, que es 20.0.0.2. Aquí vemos una captura de paquete de Wireshark. Perdón que interrumpa. El ICMP Extension Message nos muestra las múltiples partes. Entonces, en cada parte se ve la información del objeto de interfaz, cuántos detalles de interfaz se agregueron en esta parte. Estos objetos de interfaz serán desplegados en el mensaje de exención del ICMP. Y esto lo podemos ver en esta captura del Wireshark. Gracias. Y nuevamente tenemos las mismas consideraciones de seguridad. Esto no está habilitado por defecto en el router que proporciona la información y debería ser accesible solo a partir de direcciones fuentes específicas. Tal vez solo del centro de operaciones de redes. Tenemos algunas implementaciones en Junos. Se completó en el QFX 5K. Está en proceso en Linux Kernel. En Traceroute IP. Ustedes también está en proceso. Y también funciona en Wireshark. Y habiendo dicho eso, hemos terminado la presentación y estamos a las órdenes por si hay preguntas. Muchas gracias, Ron y Gopi. Muchas gracias, Ron y Gopi. Tenemos una pregunta en el Q&A. Es de Douglas Fisher, que pregunta ¿Cómo se relaciona RFC 5549 IPv4 routes con IPv6 Next Hub? Creo que no existe ninguna relación. Porque es un trace a través del forwardings. Debería funcionar, pero para ser franco, nunca se me ocurrió intentarlo. Muchas gracias. Hay una segunda pregunta de Henry Godoy. Realmente es una gran ayuda tener esta herramienta, especialmente cuando tenemos problemas de MTU con IPv6. ¿Podemos mitigar el problema con esta herramienta? Sería muy útil. Si se puede describir el MTU a través de un pass. Si se están tratando de terminarlo, imaginen que tuvieran un paquete y fue descartado por un problema de MTU. Digamos que por un momento no recibieron el mensaje ICMP inicial y podrían descubrir el problema utilizando este trace route. Excelente. Excelente. Estas últimas dos preguntas. Muchas gracias Ron y Gopi por esta presentación sumamente interesante, por haber hecho la presentación en la CNAIC. Muchísimas gracias. Gracias.